Los hechos por los cuales yo me encuentro procesado y que son los mismos que está procesado el señor Presidente Fujimori, tengo una causa pendiente donde yo no he formulado declaración, porque no tengo ni tiempo ni medios adecuados para poder hacer frente con los requisitos mínimos legalmente exigibles para afrontar una defensa de acuerdo a un debido proceso y ejercitar el derecho a la defensa. Entonces, es más, quiero hacer reconocimiento de este colegiado que el día de hoy a las 9 de la mañana, en este momento, en la sala Néstor Gambetta de la base naval de Callao, la tercera sala penal especial, está llevando a cabo el proceso 26-2002 que se refiere a Chavín de Huantar, donde me está pidiendo 30 años de prisión como responsable de autor intelectual de la muerte de los 14 terroristas del MRTA, como consecuencia que las Fuerzas Armadas lo rescataron el 22 de abril de 1997. Y yo voy a presente esto, ¿por qué? Porque el día 20, que fue la última fecha de continuación de la audiencia en ese proceso, se me sañó el colegiado como nueva fecha para la continuación de la causa, hoy 30 de junio a las 9 de la mañana. Y fui notificado en el acto de la audiencia y posteriormente ratificado con un oficio que me remite dicho colegiado el 23 de junio. Pero resulta que el día viernes 27, el colegiado en el expediente 48-2003, que no tiene que ver nada con el expediente 26-2002, recibe una comunicación de vuestro colegiado dirigido a la presidenta coordinadora de los procesos a cargo de la doctora Ine Villabonilla y le dice de que haga las coordinaciones pertinentes con los órganos jurisdiccionales respectivos a efecto de garantizar mi presencia en este proceso. Y el 27, la tercera sala que preside el doctor Neila, en expediente 48-2002, ajeno al 26-2002, resuelve en ese expediente 26 con sujetos procesales que no son los que estamos procesados. En la ausencia de quien habla de los sujetos procesales, procesados, sin presencia del Ministerio Público que conoce la casa, le corre vista al fiscal que no tiene que ver nada con el expediente 26 y deja sin efecto mi traslado, con lo cual no se está garantizando el debido proceso para mi persona. Y lo que yo pido a la sala y el colegiado manifiesta que por qué dejan sin efecto mi presencia, por una orden de ustedes. Va a decir que ese tribunal actúa en función de órdenes que emite este colegiado y por eso me encuentro acá. Y en este momento yo no sé qué es lo que está pasando en ese proceso donde se me pretende poner 30 años porque se han rescatado 72 rehenes que fueron detenidos contra su voluntad en diciembre del año 96. Eso es lo que yo quiero dejar como presente, el perjuicio que me está ocasionando el venir acá. Sin embargo, yo he venido para poder cumplir y aclarecer que el señor Fujimori no tiene ninguna responsabilidad en los hechos en materia de este proceso. ¿Se somete usted al interrogatorio por consiguiente? Voy a contestar en la medida que estime pertinente.